Si no hubiera roto el hielo, ojalá volver atrás. ¡Disco de oro, disco de oro, disco de oro! Dime qué ha pasado, dime dónde estamos, qué es lo que quieres de mí. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía recuerdo esa cicatriz. Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí que la han visto bailar, que parece que está loca, que te mata. Si la tocas, se oyen voces en el humo. Si algún día te la encuentras, deberías seguir tu rumbo y olvidar, olvidar. Olvídate del aire que respira, de cómo camina, las palabras de su boca que parecen dinamita. No te juntes demasiado, querrás olvidar su nombre, querrás volver al pasado. Desde que se fue aquí todo pasa lento, lento. Todo aquel que la conoce muere en el intento, lento. Ella lleva su veneno, nunca sabe poner freno. No le digas que la quieres porque se lo lleva el viento. Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí que la han visto bailar, que parece que está loca, que te mata. Si la tocas, si desde que se juega aquí todo pasa lento, lento. Todo aquel que la conoce muere en el intento, lento. Ella lleva su veneno, nunca sabe poner freno. No le digas que la quieres porque se lo lleva el viento. Fin. Yo no soy ni tarifa de la fuerza. Sé que hay cosas que me digo Que no tienen que pasar Se despiertan del olvido Vuelven para hacerme igual Yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el olor Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal No te culpo de mi mal Te he construido un castigo Con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño Que no sabe que no sabe que no me iluminan Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu piel Los tatuajes de tu piel Hoy su cura y su cura Palomita llévame Palomita llévame A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Gracias ¡Muchas gracias! ¿Eh? Uy, pero es que no me soñé. Esta canción es preciosa. Es súper friki la canción. ¡Como yo! Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca y ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las trago perras de los buenos bares, nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. ¡Muchas gracias! Hazme saber que mañana... Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí. Y el aire que ahora vuelvo en el pulmón Despoje a mi garganta de soñín No volveré a ensayar frente al espejo Lo que tenga que decir El tiempo ha pasado y estar a tu lado A través del teclado es lo más parecido a no estar Te veo en la pantalla con los dedos Toco pecas de cristal Y he descubierto que ya no hay café Que hoy consiga hacerme despertar Del sueño que empezamos una noche En la barra de este bar Haz de saber que mañana Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí Y el aire que ahora vuelvo en el pulmón Despoje a mi garganta de soñín No volveré a ensayar frente al espejo Lo que tenga que decir No volveré a ensayar frente al espejo Lo que tenga que decir No volveré a ensayar frente al espejo 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 Hace tiempo que olvidé esa hora amasalada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Pedacitos de habana He bailado mil guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón One, one, Panamera Y soy un gutfella La vida en la plazuela Mi cara en las monedas La sangre se me altera Quiero resucitar Va a sobrevivir Me adentré en el humo De tus cigarrillos Acabamos hasta el culo Píntame la piel Angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar Y en las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad Un medley ahí O The Scientist Es que no la conocéis Muy malo No sois fans de James B No Yo le he ganado el juego No, no Pero conozco la cancionista Quiero poder verte dormir Entrar en tus visiones Saber qué es lo que fui Aguantar la respiración Llenarme los tomones De whisky Peleo No me levanto De la cama Quiero servir de inspiración Quiero secarme de cañón Quiero secarme de cañón Por las noches La policía Sigue mis sueños Con fuego y con gasolina Me mantengo despierto Y quiero volver a mis cabales No te pediré De vuelta las llaves Un elixir a mis heridas Tentando el vicio y el azar Las posibilidades De volver a empezar Dejando de decir Mañana Quiero servir de inspiración Quiero secarme de cañón Quiero servir de inspiración Quiero secarme de cañón ¡Gracias! ¡Gracias!